Este era un chilango que se sacó la lotería y pues luego fue y se compró un carro del año. Ya usted sabe, le puso carpeta en el tablero, bolitas colgando, y su rosario, su cristo, la virgencita de la villa, ahí por un lado, porque la virgencita de la villa está parada, usted sabe, porque luego dicen que la que se fue a la villa, pues perdió su silla. Y ahí va en su carro, iba como a más de 100 kilómetros por hora manejando, y pues un mordelón, un policía aquí, allá son mordelones, un mordelón la moto, ya fue y lo paró, y se quedó chavo, dígame jefazo, porque venía hasta manejando así, así como jefe, bájate del carro, ya que se bajó le dice, hágame el 4, no jefe, pues yo no fui a la escuela, yo no sé hacer el 4, cuando mucho sabré hacer el 1, no sea payaso, que se haga el 4, ya sabe cómo va, una pata arriba de la otra, ah, pues a ver, lo he dicho antes, ya se le hizo el 4 ahí, no, está bien, le voy a dar infracción, ¿por qué jefazo? ¿por qué me va a dar infracción? ¿porque venía muy recio? dice no, porque venía volando muy bajo, ah, no, no, no,